Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, sé lo que tú me das Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, sé lo que tú me das Si tú te enamoras, yo me enamoro, si tú me quieres, más y te adoro Si tú te enamoras, yo me enamoro, si tú me quieres, más y te adoro Y que pa' Cuba conmigo te irías Y que pa' Cuba conmigo te irías Todo el mundo pa' Cuba, gente de zona de Bipo, concierto en el Malecón Sí, celebrando la vida, sí No dejen que te metan cuentos, los míos por la vida, los de ellos un momento De mango a mango, yo jugando con Alexander y Enrique bailando Todas las mujeres ricas, hey, todas las mujeres duras, hey Chino, yo, G, P, P, gente de zona, ay, que loco Y yo te llevo a conocer el mundo Baby, tú no dudas de un segundo Y yo te llevo a conocer el mundo Baby, tú no dudas de un segundo Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, sé lo que tú me das Y si tú me enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, más y te adoro Si tú me enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, más y te adoro Y que pa' Cuba conmigo te irías Y que pa' Cuba conmigo te irías Y que pa' Cuba conmigo te irías Y que pa' Cuba conmigo te irías